¿Cómo están? Soy Mariana, el Frugal Chef y la Cocina Frugalista. Espero que estén súper, súper bien hoy día. Si no se han suscrito y se suscriben, ay, pero es que voy a estar muy feliz. Y gracias. Hagamos hoy día unos pastelitos que en Estados Unidos se llaman blondies. Hay los brownies, las morenitas, ¿verdad? Hechas de chocolate. Estas se hacen más bien con azúcar morena. Les pido perdón, no tengo idea cómo se dice blondies en español, rubiesitas. Ay, no sé. Pero, miren, esta es una cosa tan fácil de hacer. Y le vamos a poner un poquito de Nutella con queso crema y nos vamos a morir de deli. ¿Qué es esto? Hagámoslo. Lo primero que he hecho para nuestra receta es mezclar una taza de harina blanca con media cucharilla de polvo de hornear y una pizca de sal. Lo he mezclado nada más aquí. Vamos a usar Nutella para esta receta. La Nutella es una pasta de chocolate con avellanas que se encuentra en todas partes y es absolutamente divina. En este bol tengo dos cucharadas de Nutella con dos cucharadas de queso crema. Los he mezclado con una cuchara. No está completamente incorporado, no importa, está bien. Ahora tenemos aquí media taza de mantequilla sin sal que está derretida y enfriada. Eso es bien importante porque si no van a cocinar el huevo cuando lo aumenten. Todas las medidas en gramos yo las voy a tener en la receta que van a poder imprimir acá abajo en la descripción de este video. Ahora vamos a usar una taza de azúcar moreno oscura. Ahora esta azúcar como que se me ha separado. No tengo idea por qué, puede ser porque hace tanto calor acá, no sé. Ustedes usen una taza de azúcar morena oscura. Simplemente la vamos a mezclar. Le vamos a aumentar un huevo grande que está a temperatura ambiente. Y una cucharilla de vainilla. Vamos a mezclar bien esto. Y ahora le vamos a aumentar nuestra harina. Vamos a poner esta masa en un molde de 21 por 21 centímetros, 8 por 8 pulgadas, que está preparada con mantequilla. No se preocupen de que esta masa parece poquita y además gruesa, ¿no? No se seca. Está bien. Estamos bien. Ahora vamos a poner un poco de una janutella aquí encima. Y ahora lo vamos a mezclar así con nuestro cuchillo. Algunos de ustedes ya lo han visto, pero estoy contando chistes en mi canal personal. Ay, me estoy divirtiendo. Si no han visto eso todavía, los invito a chequear eso. Esto va a entrar a un horno que está precalentando a 175 grados centígrados, que son 350 grados Fahrenheit, por unos 20, 25 minutos. Nos vemos. Estos son que son en el horno 22 minutos, más o menos, y voy a dejar que se enfríen completamente antes de cortarlos. Nos salieron 16 de estos pastelitos, más o menos de este tamaño. Esto está, que me muero por probar. Está suevito, así medio como masticosito. Y Dios mío, me estoy muriendo. A ver, probemos esto. Excepcionales. Pero es que no saben, esto es como morirse e irse al cielo, yo creo. Estos pasteles tan fáciles de hacer, son tan, tan deliciosos. Los pueden hacer para cualquier evento del año. Qué lindo regalo de su cocina. Uy. Les voy a poner esta receta en español, para que la impriman si gustan. Mientras tanto, estén bien. Nos vemos pronto. Mmm.